Bienvenidos a ustedes Navegantes de las Islas, yo soy Jimbo y voy a estar con ustedes en este recorrido por su espacio de la Universidad Esquimal, fíjense que se estrenó hace poco en el Festival de Guadalajara, pero no todos lo han visto y no todos saben el equipo que está detrás, espuma, ¿qué tal? Hola Jimbo, muchas gracias por invitarnos No hombre Homero, felicidades por este trabajo que acaban de hacer, que me parece que no se hace mucha animación y la poca que se hace no se ve, entonces felicidades, que orgullo que sea Puma Un proceso de animación es larguísimo, stop motion, o sea, sé que es una tarea como súper difícil y muchas veces los proyectos o se quedan o se abandonan, ¿no? Entonces cuéntanos también cómo fue ese proceso de poder darle la continuidad, porque supongo que tienen muchas más cosas que hacer, tienen como tres años regresados, entonces también uno está buscando chamba y cómo seguir con un proyecto así que es personal, ¿no? Pues sí, fue un trabajo de persistencia y de no abandonarlo Yo como director del proyecto sí tenía la responsabilidad de darle un seguimiento y fue algo que nunca dejé de hacer y se fueron dando las oportunidades poco a poco hasta que terminando el proyecto se pudo conseguir el apoyo de IMSINE Es un trabajo muy absorbente, que estás todo el día ahí, fotografiamos durante seis meses, de lunes a viernes, de 10 a 10, hay veces que había días que hasta la una de la mañana estábamos ahí fotografiando Pero sí, más que nada es no dejar caer el proyecto y terminarlo, ¿no? Oye, cuando ya lo tienes terminado, que yo creo que vas a sentirse como, no solo orgullo, sino hasta alivio, ¿no? Y dices, caray, después de tanto tiempo, ¿no? Por fin lo puedo ver, ¿dónde se ha estado mostrando? Porque creo que les ha estado yendo bastante bien, sobre todo qué tipo de público ha sido el que mejor les ha respondido El público infantil que me está diciendo que les fue súper bien, ¿no? Y creo que eso está súper chido, cuéntenos de eso Pues sí, el proyecto se estén en Guadalajara De ahí, hay están diferentes eventos como la Matatena Ahí, bueno, ahí estuvo un chistoso porque pasaron el esquimal y hubiera un problema en la proyección Entonces para no amenizar el rato en lo que corregían el problema, tuvieron que entrevistar a Homero Entonces estuvo padre porque ya vimos como que un poco más la... O sea, realmente un niño como lo veía, ¿no? Que les gustaba, que no les gustaba Y tuvo una aceptación también de los niños, les gustó la historia, los personajes, el diseño Y también ahorita, por ejemplo, va a estar en el tour de cine francés en septiembre Que va a estar presentando antes de una película Bueno, la temática, bueno, ya estamos viendo que a los niños les gustó un poco la temática, o un mucho, ¿no? Pero me parece como súper importante que se toquen ese tipo de temas, ¿no? Estamos hablando de que, de verdad, ecología, bla, bla, bla O sea, no es que esté de moda, es que creo que urge Entonces ustedes cómo ven eso y cuéntanos un juego de tema Sí, bueno, esquimal, más que nada es una historia de amor Es una historia de amor entre... Del esquimal hacia su mundo, que lo quiere proteger, que lo quiere cuidar Y también de su compañero Morsa, ¿no? Que siempre están juntos y se apoyan Pero más que nada es eso Y sí está el mensaje ecológico de cuidar nuestro planeta Y en este caso esquimal cuida su planeta, ¿no? Y lo trata de defender Eso fue algo que los niños creo que sí lo captaron Y en el Festival de Cine para Niños, La Matatena Tuvimos muy buenos comentarios por parte de los niños Les gustó mucho Se les hacían bonitos los personajes muy tiernos Entonces, ajá, fue muy bueno Oye, pues mira, tenemos muy poquito tiempo Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer Es tener a la gente conectada con ustedes Para que siga buscándolos, siguiéndolos Y no nada más en el ciclo de cine francés Sino en todos lados donde se presenten Porque tal vez hay gente que nos ve en otros estados, qué sé yo Entonces, dinos el Facebook de ustedes Para buscarlos y seguirlos Y que la gente esté enterada de dónde puede ver Esquimal Sí, el Facebook es Esquimal Short Film Esquimal con K, esto es muy importante Y también está la página de Bajo Cero Que es nuestra productora Es bajocerofilms.mx Y para que nos sigan y apoyen Esquimal Pónganle un like ahí a Esquimal Short Film, por favor Claro, también vamos a poner ahí los links seguros En el Facebook de Navegantes Para que toda la banda también Si no se les olvidó, se les pasó Sigan a Navegantes Y por ahí vamos a estar poniendo toda la información De estos muchachos y de todos los demás que pasen por aquí